Su amor, solamente con mi vida, de mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor, por favor, por favor Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Se los pido por favor Viva México Pues ya que estoy por aquí Necesito un caballero Que me ayude a levantar Un caballero Pues si no yo aquí lo toco A ver, perece usted Una pregunta No hay uno guapo Pues ya Pues así como está la situación Vení atrás, buscame Ay papá Venga, ayúdame Ya que estoy por ahí No se te ofrece nada Un chupinón o algo Ahora, ayúdame a levantar Ayúdame 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 Ayúdame